¡Hola a la segunda partida que enfrentan estos cuartos de final de la PGL Bucharest en mayo! En la capital rumana, a Every Genesis y Team Liquid, la primera partida, coceando fuertemente los caballitos de mar y dejaron a los genios malvados dentro de su lámpara y cerraron la tapa, ¿eh? O sea, palizón absoluto y madre mía el combito que se acaba de sacar Liquid. ¿Se puede ser más cerdo, Kratos? Pues difícil está, la verdad. Madre mía, como abre el draft en Liquid, ¿no? Uno de los combos más antiquillos, ¿no? Del Dota, sí, de los inicios, en los cuales se busca hacer una dual para reventar un poco la línea rival y ahí la tenemos. El Kotul para GH y ese Brizzleback, que imagino será para Mind Control, en una dual que hará las delicias de la offling, ¿no? Una cosa te digo, si la cosa va a hacer dadas, Viper, además de un counter increíble para Bristolback, pues también es de esos héroes a los que se le tiene un cariño especial. En el podio del odio, en realidad, ¿no? Pero bueno, pues oye, pues sí, pues sí, se lucha en el fango y ya está, ¿no? El Diyunis ha dicho, ah, que queréis que nos enguarremos, ¿no? Aquí, pues nada, se remangan y pa'lante. Y además con un Chen. O sea, y además no me extrañaría que igual ese Viper fuera para Samuelito y intentar hacer una línea, o sea, la línea Chen Viper, entre que te tira los bichos pa' atrás y te hace luchar en su torre, luego contra Viper, pues la verdad es que es un horror. Que no tiene por qué hacerlo, ¿vale? Pero me refiero que también esa pareja podría ser algo de lo que no me gustaría a mí enfrentarme, básicamente. Sí, desde luego es un poquillo cerdilla la mecánica de ambos personajes en conjunto. No sé si puedes llegar al nivel de, no sé, de sida que puede dar el Kotal Bristelback. El Kotal Bristelback, es un poquito mayor. Y estoy contigo, creo que Kotal Bristelback, con el tema de que Chakramashi reduce el cooldown, aparte de darle mana de las puertas de Bristelback, pues el spam va a ser insano. Es que funcionan todas las etapas de la partida al combo, ¿sabes? En cambio el Chen Viper, bueno, puedes empezar dominando la línea, sobre todo, ¿no? Es lo que más te permite en ambos personajes. Entonces, pero luego en el mid-game, pues el Chen, si el equipo no va por delante y hay mucho push, te queda un poco por detrás, ¿no? Y el Viper depende mucho de la build de ítems para enrolarse de una manera o de otra. Y ¿sabes una cosa? El Bristelback va muy bien contra Chen, porque los bichos alrededor te los farmeas sin querer, prácticamente. En efecto, si aguanta lo suficiente, adiós. Sí, entonces… A ver, cosas positivas. El Viper sí que es cierto que ahora con la nueva realidad, la neurotoxina… Es perfecto. Si ya era bueno antes, ahora es perfecto para Bristelback. Sí, ahora está un poco más enfocado el personaje en hacer el counter directo a personajes que se benefician mucho de las pasivas. Y Bristelback es uno de los máximos exponentes, junto al Dragonite, por ejemplo, y otros tantos héroes de fuerza. Y aquí está otra vez. Es que si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? ¿No, Nekka? Sí, y ahora mismo, bueno, los centauros que pueda llevar Chen. Pero por ahora volvemos a encontrarnos con un draft de Evil Gensis que poco tiene. Por contra de Liquid tampoco, ¿eh? Estamos hablando de que Dark Willow es la que acaba por dar un poquito de control, control real me refiero, de CCs. Aparte, por supuesto, las reivindicaciones, el Mana League, o sea, todo al final es CC, pero yo me refiero a CCs absolutos. Y bueno, ahora tú, el problema es que es objetivo, tampoco hay manera de parar a una Dark Willow que se da una vuelta por los reinos oscuros de las sombras y te pea en tu cara. Bueno, si atraviesa la bola de nieve, claro. No, 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 aparte, si atraviesa la bola de nieve también. Eso sí. Si hay un clip detrás, podrías cesearlo, sí. Bueno, bueno, no está, no está mal. Sí, hay opciones. No es cosa fácil, pero hay opciones. No. Era un poco... Pero es que estamos en una situación como en la partida de antes. Con el Bounty Hunter también tenías opciones, pero es muy complicado de hacerlo en medio de una Teamfight en la que hay que tirar 80.000 cosas. No sé, de momento me gusta mucho más el draft de Tenequiz porque es más compacto, más de equipo que cubre todas las carencias. En cambio el DG se centra mucho en el unitarget y en el destrozar las líneas y poder hacer el snowball de equipo, ¿no? Porque Teamfight, Teamfight realmente control de área no tiene. Depende mucho de los tipos de crests que tenga Chen, de las velocidades de movimiento. A un Kotor va a ser muy difícil cogerlo. A un Breezer va que cuando tiene el nivel 6 y sube la pasiva, pues también aumenta la velocidad de movimiento. Dark Willow suele sacar ítems que dan mucha movilidad, como Forza, Feul, etc. ¡Cuánto tiempo! Perdona que te corte, sin ver al Londo y Dematumba. Pues sí, ahí lo tenemos. Entonces confirmamos Mark el mid, ¿no? Bueno, o el Londo y mid también, tampoco sería raro. ¡Uh! Esto ya… Está bien, ya nos ponemos con dos contras directos a los personajes cores de Liquid. Pero el problema, sigues en las mismas, no tienes control de área. Un buen fiar de Dark Willow y hasta luego. ¿Sabes lo que va a venir? El enigma. El enigma de Samuelito. Sí, o sea, deberían manearlo, yo creo, porque sería lo que les falta, la clave, yo creo. Ya, pero ¿con qué combinas el Black Willow? Bueno, con la pasiva de Viper que quita las pasivas, que tienes también un dañete. Y luego, pues, si viene el Lifestealer dentro de Tusk, sales con el Infest y… Muy complicado, ibas a necesitar la BKB. Sí que es cierto que no hay nada que atraviese BKB por parte de Liquid, con lo cual, un enigma con BKB… Bueno, el luchito, luchito con los Entangles. Eso sí que atraviesa la inmunidad mágica de Lifestealer, me refiero. Sí. El osito, a ver, el osito. Pero bueno, es aleatorio, no lo controlas. Y depende un poco ahí del RNG. Sí, absolutamente. Y bueno, los profesionales sabemos que tienen ahí el botón. Que lo activan ellos. Claro. Ellos lo tienen toqueable. Así que bueno. Pero igualmente, a ver, no sé por qué me da que no está baneado y seguramente caiga el Abaddon de su mail. O el Tidehunter. Yo creo que tendría que ir… Es que creo que lo que falta es control a Evanginous. Sí, el Tidehmolaría. O el Tidehunter o el Enigma. Yo voto por esos dos. Y luego quería analizar un poquito los Bans, que no lo hemos comentado. Pero mira, Dragon Knight lo han quitado encima. El Gyrocopter sabemos que está muy fuerte. El Lio no se lo puedes dejar en ningún momento. ¿What the fuck? Esta no me la esperaba, ¿eh? En la vida. En la vida. Me habría esperado el Ember Spirit. Si alguien ha aceptado este pick, que hable con nosotros y contratado. No tenemos dinero para pagarle, pero contratado. Directamente. Ember Spirit. Funciona bien para varias cosas. Primero, para pillar desde lejos al Kotal y al Londrid, al personaje en sí, no al oso. Esto viene bastante bien por el rango que tiene, ¿no? De las Seer and Chains con el puño. Cosas negativas. Un Ember Spirit en este meta sufre demasiado en arme. Y vale, el Team Versailles de Maracle para medio, imagínate. Pues sí. No, para medio o para safe. O para safe, sí. Pueden ahí rotar la línea según más oscuro. Se lo pones delante al Lifestealer y le estás haciendo un destrozo. Y de todas maneras, el Bristol Back, está claro que el Lifestealer, como es un héroe de fuerza, al Bristol Back se lo puede comer luego. Porque en el Irly las púas te destrozan. No tienes armadura o tienes poca. El Rage no las evita. A ver. Every Genie se tiene algo muy a favor. Y es el combo entre la Seer and Chains del Ember y la Neurotoxina del Viper. Contra el Team Versailles y el Bristol Back, eso puede acarrear muchos problemas. Y al fin y al cabo, el Liquid no tiene nada que atraviese el BKB directamente para Lifestealer. Así que ahí... Sí, sí, sí. Vámonos. Solo lo entangue, pero recordemos que es RNG. Este draft... Está complicado. Yo sinceramente... Bueno, aquí igual Rod... Rod sí que lo habría visto, claro, ¿no? Pero para mí es las gozadas del Dota cuando hacen estas cosas que no te esperas. Y que luego tienen mucho sentido. Pero que en el análisis a priori nunca darías como una opción. Porque son riesgos que toman los equipos muy concretos. Pero claro, es que es el Ember epeer de su mail. Es que eso es una apuesta segura prácticamente. Probablemente el mejor en el personaje junto a Beth, ¿no? Que a lo mejor es el último al que le hemos visto... En acción con el personaje, ¿no? El fanático... Ah, sí. En la vez. Que no me gustó la win. No me gustó la win que se hizo. Eso. Pero sí que fue... Y contra el Sigrid también lo jugara en aquella famosa partida del backdoor. Bueno, lo primero. Chicos, apuestas. Ahora recordad. EG está a la izquierda. Y Liquid a la derecha. Con lo cual EG es cero. Y Liquid es uno. Y la apuesta comienza... Ya. Otros menos 100 de oros por apuestar a EG. Si es que soy tonto. Bueno, pero tío... A ver... Yo en el Ember Spirit de su mail... Hay trust. Sinceramente. Y luego se han cogido un Team Verso. Que es otro héroe que también depende mucho de esa pasiva. Y ya está el Viper. Bueno, es que... El único problema es el control. Vale, pero con las cadenas ya igual lo dejas en el sitio que quieres. Para que la neurotoxina o infratoxina o como demonios se llama. Nethertoxin. La neurotoxina. Haga ese efecto sobre la pasiva y se le pueda golpear a placer. En ese aspecto es un riesgo también lo que ha hecho Liquid. Pero claro, luego si analizas un poquito y dices... La madre del cordero. ¿Qué tres bichos más duros que tiene ahora mismo Liquid? Y luego un Kotod. Que es el Kotod de GH. Que da miedo solo de pronunciar las palabras. Y que además es el hombre... El escapista. Por excelencia. Se farmea ese... Ese Forstaff. Luego con el Blinding Light no hay quien lo cace. Y Kuroki que ya le hemos visto hacer lo que ha hecho. Desaparecer. Esto no lo apostaba en el draft. Medio para Artissi con el Life Stile. Bueno, contra el Luchito... Yo creo que lo tiene mejor que contra el Bristelback y que contra el Timberson. Sinceramente. Es que le quedan pocas opciones yo creo. ¿O no? No está mal el matchup, sí. A ver. Hombre, contra el Bristelback no estaría mal. Y contra el Timberson tampoco. Contra el Bristelback... Yo... Yo no... Es que mira... Habría que hacer 3 lane. Habría que hacer 3 lane. Ya, pero Bristelback... Las púas, repetimos. Es que eso es daño físico. Tiene 2 de armadura Life Stile. Y contra el Timberson que te va a estar quitando tu... Esta principal, que es la fuerza. Que es la que te permite re-clickar. Y que es la que te da vida. Sinceramente, creo que es mala partida para Artur Bavaer. Y que esto del medio... Yo creo que es lo más... Bueno. Que aquí puede sacar. Que puede sacar. Y además es que es Arturito. Que Arturito... Es el amo. ¡Oh! Perdonad, 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 perdonad. Ya está. Ya está. Ya se va, ya se va. Ya se van las fotos. Ya se van las fotos. Que me había quedado con todas las webs abiertas ahí. Calé, calé, calé. El porno. Había dejado el porno. Me había puesto... Me la ha puesto muy... Muy durita ver al Ember Spirit de su mail. Mira que a mí, ya sabéis que no me gusta el pakistaní como persona. Pero como jugador me casaba con él. Así de claro. A ver. Pues... A ver. Son las dos cosas. Lo que sí, la presión de Liquid en la línea de bot va a ser durísima. Es decir, yo creo que esta torre va a caer... Cosa rápida. Uf, y que no caiga a Kri también. Es que le está poniendo todo el rato el... Espera, no se la come fía. ¿Dónde? Oh, oh. Pues el uno contra uno. Nivel 3 recién adquirido para el Ember. Y Flameware de nivel 2. Y el Team Bersau que es... Pero no era Fiar, que había muerto a su mail. El que murió fue en Miracle. Claro. O sea, el que... Es que no sé por qué pensaba que decías que se le había hecho Fiar. Y claro, yo me he ido y digo... Pero si estoy abajo. ¿Dónde había sido la muerte? Y en la parte de arriba. El Illuminate. Que estaba que esté en el GH. Para darle a Crit. Ok, ok. Él lo esquivaba y se lo comía Fiar al girarse. Vale, vale. Que tú estabas... Es raro que te decía. Claro, pero yo me he ido arriba a ver la... O sea, estaba buscando dónde era la muerte. Y pues mira, cuidadito con Samuelito. Que le está haciendo a Miracle. La del destrozo máximo. Que se lo vuelve a hacer. Con la ayuda también de Visen. Y con este Chen. No vemos ahí el Kamehame del Sátiro. Madre mía. Que es que este hombre es una maravilla jugando. Este niño. Es un niño. Uy, 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 Misery. Uy, 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 Kuroki. Aquí hay que darle todo el crédito a Misery con los 4 Stunts. Sí, sí. Pero... Es que es un daño mágico. Y es un daño de 125 cada Stunt. Es decir, los 4 sumados son 500 de daño mágico. Cuidado. Cuidado. Ah, pues yo pensé que... Pero son broma, eh. Pero bueno, yo cuando empezó la cosa realmente... Samuelito con el escudo o la mejor lo tenía él solo, ¿no? Pero bueno, da igual. Ambos dos... Ufff... Madre mía, la línea. Cómo le está escociendo. Y espérate, es que mané que él no puede estar. Porque Misery zonea a Kuroki. Y ahora sin escudo y sin maná. Pues aún puede hacer algo, pero... Cómo está sufriendo el Jordano frente al Pakistaní. Ojo. Y se va a base. Ojo el combito. Y nada, vete a casa. Regenera toda la vida. Y vuelve. Y luego te pega tranquilamente. Ambos equipos con teletaxis. Sí. Muy interesante la estrategia ahí del Ember con el Chen, eh. Para estar zoneando constantemente al Team Versailles. Me parece que acertaron bastante con este tipo de matchup. Sí. Y, bueno, en medio, pues, son unas tablas técnicamente. Igualado. Gana Fortress de Nice, mata un Baman, porque son dos Raid Cricks, ¿no? Y es difícil enfrentarse a eso. Pero hay esta artística también de... Mira Samuelito otra vez con esa... Penitencia sobre el pobre Team Versailles de Miraculi. Y es que, claro, la amplificación del daño... Al final, bueno, porque está putido de morir este Sádiro. De hecho, va a acabar cayendo. Va a matarlo Kuroki directamente. Pero se expone muchísimo. Le cae esos Aishans. Intenta escaparse con el Reino de las Sombras. Pero va a quedar a merecer. Del Raid Cricks. Se lo van a dejar además a su mail. ¡Oh! Se quedó encerrado. Pues nada, con la bola de Nieve Creed. Ya está, listo. Pero esta línea... Muy favorable para los americanos. La línea de bot. Igual es la que más han dejado... De mano. Es verdad que la está ganando Mind Control. Pero Fiar siempre un poco es el sacrificado. Quiero decirte, yo creo que Ege no sufre tanto cuando Fiar está en mala posición. En cambio, Liquid, cuando lo es el Jordano que otra vez en la parte de arriba va a volver a morir. ¡Tres kills de las cuatro que lleva Liquid! ¡Qué desastre! Y ha sido en las PIG, ¿no? Sí. Es que era lo que te iba a comentar. La estrategia de Ege con la PIG de Ember no me gustaba hasta que vino lo del Timber. Que ya te decía de que lo iba a pasar mal con las Searing Chains y el daño mágico del Ember. Pero es que aún encima es ahí un poco Liquid, ¿no? El que se tropieza a sí mismo poniendo el matchup. Yo hubiese rotado y hubiese metido al Timber Soul. De hecho, mira, lo acaban de hacer. ¡Ah, amigo! Es que no puedes sobrevivir, sobre todo cuando te están haciendo este combo de daño mágico tan bruto. Y eres tú, ¿no? El que he decidido, pues, comérselo con patatas. Totalmente. Totalmente. El FARC que lleva Ember, gracias a todos los kills que está farmeando y las kills, es de otro mundo. Es que ya casi tiene botas de viaje y estamos a minuto 6 de partida. ¡Madre mía! Está a 700. ¡Madre mía! Bueno, pues esto es elección. Lo hablamos muchas veces. Se puede outdraftear. Se puede outplayear. Y ahora está de moda destrozar las líneas. ¡Bola de nieve! Va a poner encima su mail con las cadenitas. ¡Sin Inshane! ¡No se puede mover! Y qué agujero que tienen en la línea de top. Se les va la partida en este enfrentamiento. Segundo del VO3. Es dos cuartos de final de la mayor de PGL de Bucarest. Muy bien por los americanos. Lo comentabas tú. La capacidad del Task, ¿no? Con ese Snowball. Ahí lo que podría hacer para impedir... Verse restringido por las habilidades de la Dark Willow de Kuroki. Lo acabamos de ver. Pues le acaba de caer. Porque, bueno, hay que ir por otro lado. El stun ahora del Centaurito. Perfecto por parte de Misery. ¡Menudo Chen que está jugando! ¡Madre mía el danés! Solo el Penitent puede ser... ¡Vaya después de línea! Es que cuando cuantan bien es una gozada, tío. Sí. Yo siempre lo digo. Ege me encanta porque cuando le salen bien las cosas no te lo crees por el draft, pero luego se la sacan jugando y es una delicia visual. A ver, que si alguien puede jugar tan tranquilo ante este tipo de matchup es el propio Liquid, ¿no? Que no son campeones del mundo por nada. Pero sí que es cierto que les va a tocar remar bastante desde el early. Uy, es enraizar. Eso sí que duele, ¿ves? Claro. Ese raid del osito. Uf, bueno, tiene el Feal. Yo creo que no tiene que temer. No demasiado. Cuidado con la Penitencia. Cuidado con el Kame del Sátiro. Haciendo presión en la Tierra 2 que está apuntito de caramelo. Bueno, pues igual han tardado demasiado en darse cuenta. Pero bueno, más vale tarde que nunca. El cambio de líneas. Y ahora Myracle sí, ya level 6, porque arriba era imposible. Era imposible que hiciera nada. Y mira, mira, ya vienen los esfuerzos de Mind Control y GH, que Kuroki les debe estar dando patadas por debajo de la mesa diciendo Oyes, colegas, que estáis ahí de risas y jajas contra un Viper. No habéis tirado la dichosa torre que no le han sacado nada de vida. Y arriba nos están haciendo una tuneladora que nos estamos quedando hasta sin osos de repuesto. Teníais solo una orden. La orden era tirar la torre y ahora mismo es salvar al soldado Myracle. Está mueretísimo. ¡Mueretísimo! Viene también Sumail a unirse a la fiesta. Viene de Illuminate y no llega tampoco en el momento exacto esas cadenitas. Muy bien por parte de Dark Willow. Sumail que tiene... No, 8 segundos de cooldown. Para desiline flames. Y nada, otra vez para base Sumail. Vete y ya te vuelves con las botas de viaje, con esas travels que te has farmeado en menos de 9 minutos. Y espérate, que es que... Quiero achuchar a mi balón. Es que Matumba ahora mismo está en una posición como diciendo... Hola, gente, que yo estaba de puta madre ahí en medio cruceando mi mida así tan tranquilo, ¿sabes? Y ahora tengo que defender aquí una línea que es una... Una delicia para el equipo rival porque no tengo el mecanismo para pararlo. Y cuidado, que me sé que se va a hacer el solo al hosito, al huchito. ¿Cómo lo deja, eh? La penitencia, ¿cuánto es de porcentaje? 24. Es que al final es 36. Ah, no, no. Duele en R. Ah, no, no, sí, sí. Es lo mismo de reivindicación que de bonus dama, sí, sí. Es mucho daño, eh. Mira este stack, papi. Pero es que cuidado porque Mind Control y GH no han estado con los brazos cruzados, eh. Ya te digo. Pero, a ver. Está bien de Far, eh, Mind Control. También tengo una cosa. Eje sabe que el héroe que tiene el más contenedor de todos es el Bristock. O sea, que entre comillas es la que pueden dejar. Y mira, vamos a ver lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the roll. Lo que duran los creeps de Chen cuando aparece espinete en barrios, eh, amo. Y la tier 2 de top que acababa cayendo para su mail, que se llevaba hasta el Lasky de la top. Y ya casi tiene el velo. Bueno, y ahora es Mayrakel el que se va para abajo para intentar farmear al Contrafiar. Pero claro, este le spamea la Neurotoxina. Y Mayrakel que dice, bueno, pues ya me aparto. Me espero a la siguiente oleada. Oye, pero perdona que te diga una cosa. ¿Cómo lleva 56 last hits el Timberso, tío? Habiendo muerto 4 veces de 7. Timber farmea bastante bien los creeps, eh. La verdad, una vez ya tiene el nivel 6 y puede estar spameando un poquito las habilidades. No es de extrañar que se recupere a estos niveles Mayrakel. Además, alguna jungri ya se puede hacer, de entre tanto, algún creep de Chen que a lo mejor se haya llevado. Ese tipo de cositas. Está bien, mira su mail, eh. Está muy bien, eh. Pero su mail va en la moto. Su mail va en otra liga. Va subido en la moto. En la A-Moto. Es que de hecho, es que están amenazando a Matumba Man y la tier 3 a minuto 11. ¿A mí no ya la mano de Midas, sí? Sí. La mano de Midas va a venir muy bien contra el Chen. Por el tema de... Comerte los bichos de Chen. Comerte los bichos de Chen, sí. Y mira quien más, era aquel que quiere hacer un poco de creep skip, pero joder. Pues le acaban de pillar prácticamente todos. Sailing Chain. Si le cae también es igual, Ruspunch. Intenta escaparse, lo consigue. La varita le da unos segunditos. Checa para ralentizar. Otra vez el Chain, pero no. Consigue escaparse del daño zonal. Y encima Samuelito que sigue. Después de haber apoyado en la línea de bot. Presionando la de top. Otra vez. Y ahora para base. Cuidado. Mira, a Misery porque tiene TP. Pero los creeps. Los creeps. Bueno, pues puedes llamarlo a todos. Puedes llamarlos. Si quieres. ¿Por qué no los llamas, Chen? La catapulta. Ahora los llama. Ahora los llama. Ahora los llama. Ya no queda habido ninguno casi. Uno. Uno. El de Forza. El oso este rojo. Forza. Para Mind Control con el Bristleback. Ojo con la itemización. Sí. Me parece bastante bien. Para perseguir, por ejemplo, a un Life Stealer que tira de Rage. Para apurcarse los moquillos. No está mal. Para perseguir a un Ember Spirit que puede que esté un poco ralentizado y los remanentes no se muevan muy rápido. Y apenas se muevan con ellos. Y creo que ya tiene el 6 y está aquí lichándole un poco de experiencia a Matumba Man. Y está pingueando como diciendo. Mira, este se va a limpiar la oleada de junglas. Va a ir para los Ancients y lo debemos matar. Pues aquí vemos la bola de nieve directamente para Matumba. Aparece también Sumer. Vienen los dos TP para ayudarle. A nada de vida. Ya conseguían activar el Srain. Pero no sobrevive. Se va con un remanente. Y la algarabía de Kuroki se transforma en tristeza. Se les ha escapado el pakistaní. Y había muerto ya el finlandés. Pues eran dos TP y un movimiento de Mind Control que tenía que dejar la línea de medio. Que estaba discutiendo ahí con Artisi para ir a apoyar a un compañero que ya había caído. Es que estaba más que muerto una vez lo pillaron de esa manera. Yo creo que ahí gastaron un poco de recursos de más estilo chino. Y Matumba que dice. Bueno, pues si me han matado en mi propio Srain. Pues vuelvo ahí para seguir farmeando. Y manteniendo un poco el control. No, porque si dejan esa área completa. Mente libre. Su mail es que va a farper hasta la jungla rival. Por cierto. Tiene las botas de viaje. El velo. El áquila. La varita. Y casi tiene la daga ya. Dios. Va en la llama. Sinceramente. Hay algo que no me gusta. Y es que con toda la ventaja que está sacando. Yo estaría ya sacando algún ítem tocho. No sé si tal vez la Radiance. La Radiance, ¿no? Te da un poco de miedo que no venga. Que no venga. Claro. Porque es que solo tenemos Artisi. Que tiene Mordijan. Y media desoladora. Y el Viper de Fjord. Que todavía está terminando el Fostaf. De primer ítem. Y ya estamos a minuto casi 15 de partida. Estás empezando a necesitar ya algo tocho. Para bajarte a ese Brizilback. Y a ese Timber. Porque vale. Tienes el combo de habilidades. Que es counter directo. El Shearing Chains y la Neurotoxina. Vienen de lujo. Pero llega un momento en el que no es suficiente. Para matarlos durante ese margen de tiempo. Y necesitas algo de daño extra de alguna fuente. Así que. No sé. Ahí espero que. Que no pinchen por ese tipo de itemización. Y cuidado Misery que está ahora. Bueno. Pues no. No inician sobre él. Me encontró el que se está persiguiendo uno de los Creepies. Y me encontró el que va a... ¡Oh! Te acaban de pillar. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Se forta con el TP! ¡Otro forta más! ¡Viene la bola de nieve! Aunque se viene solo Crit. Consiguen activar ese Reiner. Se aparece por aquí Fjord. Viene Sumé con ese remanente. Va en contra. Aguantan todo lo que puede. El Fear no. Es suficiente para salvarlo. Encuentra un árbol in extremis. Va a aquel. Pero le van a perseguir. Y no hay otra posibilidad. Escapada. Tres muertes valiosísimas. Para los genios malvados. Y bueno. Los más positivos dirían. Space Created para Matumaman. Pero estas muertes han dolido muchísimo. Claro. Space Created. A ver. Ya tiene tres mil y pico en el bolsillo. La rayas está cerquilla. Se huele. Se nota en el ambiente. Pero es que te están tonelando todas las líneas. Y tus compañeros están muriendo cada dos por tres. La desoladora de Artisi. Con todo este subidón de kills. Y de espacio creado. Está ya a la caída. Y la Radiance mola mucho. Pero no sé si vas a poder defender las tier 3 a este paso. Lo mejor de la partida. Los Forstaffs de Mind Control y de GH. Bueno, Dios. Pero es que no llegan. Porque tienes una capacidad de chiseo. Gracias al Snowball del Task. Y los remanentes. Y los remanentes. Claro. Es que... Que encima has hecho Daga. Con lo cual... Escapa tú de eso. Sí. Y el Forstaffs que también tiene Viper. Para perseguir. Muy complicado. Ahora mismo Liquid que... Es que claro. Es que un Landrid con Radiance. No es lo mismo que un Antimates con Battle Fury. Que se itemizan 10 minutos. Y ya puede plantar cara. Matumba va a tener que estar rateando constantemente. Y luego al fin y al cabo. Si te acaban matando a los hito dos veces. Pues te quedas sin nada. Y Maira de nieve otra vez. Y Maira de nieve por Maira de en el medio. Sumel que se une a la fiesta. Con ese escudo flamígero. Alros Punch y la kill para Rettissi. La desoladora. Como se notó en los Raid Clips. Que ni necesitaron al Viper. ¿Sabes? Dios. Au. Guay. Y encima... Medallón también, ¿eh? Para Misery. Sí. A ver. Cosa positiva. Si Liquid consigue sacar el Agarine rápido. Un GH. Que ya lo está parteando. Ya tiene para la primera pieza y la más cara. Pues pueden defender Hyrule. Pero... Son 3.000 de oro. Que le falta un support. Que probablemente vas a necesitar en las teamfights. De hecho, mira, mira, mira. Cómo se la huele GH. Mira cómo se la huele. Es el más listo de la clase. Ahí va. Pum. Esta va a doler, ¿eh? Sí. No se ha pillado. Lo pillo. Pero claro. ¿Quién pelea esta situación? Mira el Feares en el momento casi clave. Se va a meter Kuroki. No. ¿Por qué no pegó? ¿Por qué no pegó? Lo podría haber excavado prácticamente. Qué pena. No se metió lo justo para darle ese golpe desde las sombras. Y te digo que se lo habría llevado, ¿eh? Se lo habría llevado en el Rosalm. Con el golpe sombrío, sí, ¿eh? Hace mucho daño. Qué pena. Son 360. Habría sido un jugador. Habría sido un jugador. Pues sí. Lo cierto es que sí. Yo me lo estaba temiendo. Sí, yo me lo estaba temiendo. Pero al final… Y por cierto, es que es para sacarse el sobrero. Su mail a punto de terminar Maelst. Y acaba de sacar la daga. Es que ya… Vale. Ahí le quedan, nada, mil. Mil de oro para Maelst. No va a ir a por la Radiance. Va a ir por esa trabuil. El daño mágico del Maelst. Sí, no, no. Está bien. Está muy guay. Y le creo que tiene un problema. Nadie tiene pipa ni siquiera en proyecto. No. No sé si… No, no, sí. Tienen dos capuchos desafiantes. Mala que le y Bristol Bank. Pues van a tener que sacar la pipa para defenderse de todo el daño mágico. Porque es que es demasiado. Ahora mismo no pueden parar el daño mágico del Viper, del Task, del Jank. Que está potenciando la habilidad del bonus damage, ¿no? De la penitencia. Y… Y Myrakel que todavía no tiene… Es que en el talento 15 va a tener 4 segundos de sharing chain, ¿sabes? Mind control y el team verso de Myrakel van a sufrir mucho. ¿Dónde es? Pues sí. La verdad que eso va a ser un momentazo importante. Pero cuidado que llega la Radiance, ¿eh? O sea, la Radiance está en la burra. Le va a venir ya. Ahí la tenemos. Ahí está. Y GH está a 2.200. Uf. Es que también al final… Bueno. Sí, nada. Yo creo que tiene G suficientes counters. Como para ganar esto aunque se vaya al late. Pero, bueno, no creo que deban tampoco dormirse mucho en los laureles. Porque, claro, un Londrid en el late. Un team verso todo armado. ¡Brisadak! Depende mucho de la capacidad de farmeo. Sí que Liquid farmea mejor sus cores. Myrakel con el team verso. Si se le ha sacado la piedra de sangre. Puede estar haciendo un split push constante. Con unas posibles botas de viaje. Y las Radiance de Londrid pues haciendo lo mismo. Pero mira que está haciendo con GH todo el rato. Trayéndose los GH. Claro. Es que tiene que ser así para poder spangar. ¡Uy, Kuroki! Kuroki que va a pagar la novatada. ¡Oh, Walrus Punch! ¡Hala, está alugadita! ¿Ves? Es right click. Se ha durado gracias a la desoladora. ¡Ish! Y... Y Somel que pinguea la torre de top diciendo Chavales, que en esta partida no quiero perder ninguna torre. Me han perdido ya la de botox. Pero van 15-0. ¡15-0! Sí. Pero, pero... Mira que van 15-0. Y no me va a dar la sensación de que... La partida esté ganada para EG. Es como... Tengo ahí como un miedo, ¿sabes? A ver. Tienen todas las tierdos tiradas. Les queda hacer la base. Tienen a EGIS que le debe quedar, no sé, dos minutos y medio o dos minutos raspados. Y aún así... No sé hasta qué punto pueden divear. Porque, claro. Es que te pueden estar haciendo el corte de línea constantemente. Exactamente. Maracle y... Y Matumaman. Que al fin y al cabo el Kotor te lo llama de vuelta y ya está. Sin problemas. No sé. Aparte que... El Britsilback y el Kotor defienden muy bien. Cuidado en la parte de arriba. Sumel que está persiguiendo a CH. Lo acaban tirando. Y lo acaban tirando. Y ya está intentando transportarse. Buah. Tremenda bola de nieve. Era gigante. Después de todo ese recorrido. Y Maracle intentando... A ver. Tiene TP. No le entraron las cadenas. Con lo cual ahora va a poder TPar sin mucho problema. Y en la parte de abajo. Cuidado. Ahí que hay un poquito de... Oh, pues vemos el Rage. Esas sillas abiertas también hoy. Escuchamos la mano de Dios. Se le acabó la inmunidad. Kuroki. ¿He escuchado un Blasón por ahí? Sí, vale. Mind Control con el Britsilback tiene Blasón. Pero... A ver. Parece que va a intentar el asedio en última instancia. El Virginis es ahora. Sin Crips no vas a poder. Chicos, el valor neto está siempre arriba. Ahí tengo que me la pedir. Yo os lo enseño. Pero es que el valor neto ahora sale todo el rato en la partida. O sea que tampoco... Hay mucho problema. Bien ahí. Ese Illuminate más el Chakram. Qué problemón tienen para subir a Highground. Eso también hay que... Es que es el tema muy complicado defender Highground. Hombre. No sé si el Backdoor Protection se anula si el Chen coge el Crips enemigos y los pone de aliados. Si mantiene ahí un poco de margen. Como si contabilizas en Crips normales. Lo dudo, la verdad. Pero es que hacer el Highground es muy difícil. Tienen que... Yo creo que la jugada pasa por esperar a que salga alguien a farmear, pillarlo y sacar ahí la kill que dé la ventaja tática. Por cierto, el Life Stealer de Artisi ya no tiene Aegis. Y lo que sí tiene es una Yasa y casi la Sanje para completar. Y le quedan 1000 al señor GH para... O no, menos ahora. 720 para el Aghanim. Sí, muy importante. Yo creo que va a ser el... Que decante la partida. Uy, Sumir se está... Lo está anotando. ¡Oh, y te pillaron, GH! Pues a correr. A correr. A correr. Remanente. Mala, mala. El 4-stab, el root es buenísimo. Y la kill... Fácil para el Pakistanis. Iba a decir... Y más ahora que pueden subir. Deberían aprovechar ahora que el Cotor está muerto para intentarlo. Pero claro, es que ya no hay el Aegis. Ahí. Eso una por otra y puede salir mal la cosa. Da un poco de miedo. Nada, te iba a comentar que Fjord también va a ir a por ese Aghanim. Que también yo creo que va a ser buenísimo. Porque con 12 segundos o 16, yo no sé en cuánto se quedaba. 10. Nada, eh. 10 segundos. Pues con 10 segundos no te right-clicka a nadie. Y tampoco tienes right-clickers, realmente. Pero vamos, que no se van a acercar. Uy, cuidado ese osito que está muy solo. Y Sumir lo puede encontrar. Le dio un golpe. Lo ha visto. Le dio el golpe. Ya lo puede traer, ya lo puede traer. Si quisiera. Y por cierto, casi tiene el Aghanim. Para hacer todo el rateo, Matumbaman. No. Sí. A ver, problema. Que tienes dos ítems de 5.000. Bueno, que suman casi 10.000 de valor neto en solamente... Oh, Warlord Bulls con bombita. Sobre Kuroki no hubo reino sombrío al que escapar. No. Está funcionando increíblemente la Pick the Task contra la Dark Willow de Kuroki. Me parece que ya tenemos counter-pick para nuestras partidas Puff de un K. Para intentar emular la situación y no hacer... Uy, cuidado. Uy, lo acaban de pillar. Bola de nieve. Le cancela. No hay maná ninguno para escaparse. Y encima, con esa neurotoxina, se acabaron las pasivas. Es un minuto que pueden intentar aprovechar para pushar, pero lo dudo. Porque se va cada uno por su lado. No me gusta esto de Vilgenius. Es que está consiguiendo las kills que les puede dar ahí el espacio para intentar ir rascando las tier 3. Y que no lo están aprovechando, ¿sabes? Porque ahora mismo el Viper ha limpiado la línea de abajo. Chen la está cortando. Y si estuviese ahí en la F-Stealer con dos Rage de margen, pues podrías dejar la tier 3 de botón arrancaneando. Cuidado donde está barbeando el oso de Matumba. En la jungla rival. A tomar por saco. Muy inteligente. Es donde estamos seguros ahora mismo. Uy, los remanentes han caudiendole perfectamente. Tienen que empujarlo para atrás. Pero viene la bola de nieve. ¡El F-Ear! ¡No! ¡Wardless Punch! Y luego nos vamos aterrorizados. Sí, pero a celebrar que hemos conseguido matar al señor de las luces. Está agoniendo mucho a Vilgenius y a Liquid. Penalizando cada vez que sale alguien de base dos metrillos. Problema, que todavía sigue sin atacar a la dichosa base, joder. Y yo ya me estoy... Comentario técnico, ¿no? Tencillo ahí. Sí, 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 sí. Porque la veo que está ahí. 14Ks de valor neto, de ventaja. 20-0. 20-0. Y esto me está crispando. Solo faltaría que la perdiese y rompo por la mitad de la camiseta. No me jodas. A ver. Para fanboyismo, pues Liquid está haciendo lo que malamente puede, ¿no? Y es aguantar un poco las líneas con los recursos de los que dispone. Y ir mejorando esos recursos. Por ejemplo, el lagarin de GH, que está tardando un poquito más con lo bien que iba. Pero va a acabar llegando. Y lo mismo para el Timber Show de Mara, que poquito a poco, pues está sacando una piedra de sangre. Para tener mana y poder estar limpiando la oleada constantemente. No sé. A ver. Está llegando ya también el lagarin de Viper. Con lo cual va a poder hacer algo. Me quedo loco con el oso. Me quedo loco con el oso de Matumba. De verdad. Y fiar que acaba de descubrir el pastel diciendo... ¿Quién leches se está haciendo? Nuestras junglas si estamos todos en el campo rival. Sí, sí. No sé, en este caso. Mira Samuel cómo está. Él lo está pingueando. Mira, el creep es... Ahí lo tienes. No, yo creo que no está haciendo creep. Simplemente está farmeándose en la jungla. No, no. Es que al pasar cogió una oleada y la cortó. Que por cierto, me hace gracia el hecho de que Matumaman tiene casi ya el lagarin. Vale, ahora ha llamado al oso y ya puede coger la pieza que la llevaba el oso. Sí, ves. Va a esperar ahora. Ahí está. Y el lagarin también en Keeper, ¿eh? Claro. Ahora sí que sí. Ahora sí que Liquid puede aguantar aquí lo que haga falta. Sobre todo de día. Madre mía. Uy, que pilla me al oso. ¡Oh! ¿Qué ha hecho? Y está callback. Ah, bueno. Le ha metido varias abiertas, pero no la han pegado, ¿no? Exacto. No llegó a tiempo. Muy atento, ¿eh? Ahí Matumaman porque perdía un luchito y se quedaba con uno solo para la defensa. No está mal. Y el pobre creep que tiene que ir a recuperar la línea de botón porque... Uy, ahora sí. Ahora sí que lo ha pillado. Ya ha esquivado el fear. Ese luchito está... ¡Un segundo! Está muerto. Las raíces no saltan, no saltan. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. 300 horitos frescos. Que no sé si se los llevó su mail. Sí, sí, sí. 200 remanentes ahí. Digo 200 remanentes ahí. Dos remanentes gastados por su mail que va a tener que esperar unos segunditos para disponer de esa movilidad, por si acaso. Y el segundo luchito que ya está invocado abajo. Bueno. ¿Has visto los wars? Los wars por si tiran la torre. ¿Te acuerdas que hubo un tiempo que los ponían justo en la torre? Sí, para alcanzar un poco más de visión, sobre todo por la noche. Y vale, ahí está Yartisi. Raid cliqueando torres gracias al raid. Que era haciendo muchísimo daño. Lo que tocaba. Esta estrategia yo creo que tenía que haber llegado 5 minutos antes cuando no te pudiesen defender con el aganim de GH. Pero bueno. Es que encima las dos aganims que miran luchito por abajo. Claro. El Rage, ese Viper Strike sobre el Bristleback. Se da la vuelta y ya se ha abierto sobre él. Pero el objetivo de GH, o sea, de GH, de EG, tiene que ser... ¡Exacto! ¡Qué bueno! Y hicimos parte de su mail como se metía con esas cadenitas. Dejando a los chupos totalmente fijados. Mientras su compañero Arreturba va a hacer agujerito. Y el combo de este Team Erso que no hace nada de daño. Porque no atraviesa ese Rage Against Machine. Enfear ahora iba a ser quedado un poquito atrás. Chakran para él. Pero Viper Strike para el mundo. Tiene mucho para escupir el Walrus Punch y la bola de nieve. Estuneadísimo. Y ahora ruteado. Y encima dentro de... ¡Boo! De la neurotoxina tremendo. El miedo que metía el ladito de Kuloki. Cuidado con Arreturba. Aunque si muere revive. Recordemos que tiene ese Aegis. Golpeando muy duro sobre Mind Control. 22 a 0. Le queman era Aegis. Y yo... Sinceramente, si esto acaba así, no sé... Si alguna vez he visto una partida... Con ese marcador. Pues... No la recuerdo, ¿eh? Yo no recuerdo que quede a 0. Y sinceramente, que sea Liquid... Pues hombre... Es un récord que no me gustaría tener en mí. A ver, ¿eh? Sinceramente. A ver. Alguna kill va a tener que acabar cayendo. Porque yo que sé. Un Tush que hay que libra... El Tush que mete sobre Mind Control. Yo creo que están jugando al récord, ¿eh? Yo creo que están jugando al récord. Hombre, a ver. Anímicamente la partida tiene que estar siendo un auténtico dolor. Ya no sé de qué parte del cuerpo para los jugadores de Liquid. Pero... Otra vez. Rage y arriba. Rage y arriba. Claro. Es que esta es la jugada. Sí. Esto es lo que tenía que haber pasado hace cinco minutos. Porque lo podías hacer y no te tienes que enfrentar al Kotal de GH. Pero bueno. Espérate, que sigue la batalla. Que yo estaba mirando a los hitos sin nada. Y el adicto acaba cayendo. A Mind Control. Que es ahora mismo un bizcochito. Y con hambre los chicos de EG se meten por el medio. Pero los objetivos son claros. La norma es acabar con las estructuras y luego nos divertimos. 23 a 0. Matumaman, el finlandés, lo van a cortar en trocitos y se lo van a merendar. Y su meis que también hasta la Lincens no hay nada que temer. Esto va a ser la tercera y última línea de Barracas. El brister va a que se mete por el medio. Tiene que salir con el Force Taps de esa de Nervo Toxina. Va a acabar muriendo. Y van a lanzar el GG sin poder matar a nadie. 25 a 0 y tiene rima fácil. Madre mía. Es que el destrozo tremendo. City Change perfecta. Samuelito que se mete encima. Que casi se lleva Kuroki. Igual se lleva GH. Consigue escapar. Se esquiva para el FEAR. Le mete. Se va a llevar otra kill más. Esta vez es para FEAR. Se compran 26 a 0. Las tiene 4 cayendo también. Es que yo creo que están buscando la kill de consolación. Porque la partida... Esto ya es imposible. Pues Samuelito le da lo mismo arriesgarse. Quiere más. Van a volver a matar a GH. Al final otra kill más que sube. 27 a 0 y agrandan la leyenda. 27 a 0. EG a Liquid. Menos mal que no está Xenium aquí. A ver. Disculpa un momento que tengo que ir al baño. No hay que. No, fuera bromas. No, no, límpiate. No vayas al baño porque ya sabemos... Límpiate. A ver. Ni en mis sueños más húmedos veía a EG ganando la Liquid por este resultado tan abultado. Sinceramente. Me parece que Liquid ha estirado la partida de mala manera. Y todo por el dichoso... La dichosa pick del Team Verso para Myrakel. Me parece que EG se frotó las manos al ver la pick. Sí. Es decir. A ver. Aclarémonos. Esta estrategia ya la tenía pensada G para utilizar de alguna manera contra algo en concreto. Sí que es cierto que el Team Verso llega de últimas. Así que para mí la estrategia era para controlar al Bristleback de Mind Control. Y el combo con el Kotor. Sinceramente. Porque al fin y al cabo estás dejando pasar el Kotor. Que siempre todo Cristo se lo banea a Liquid. Y entonces cuando ves que lo deciden combinar con el Bristleback de Mind Control. Pues tú ya decides la de... Vale. Pues cojo al Viper al Momentum. Para tener la rotura de la pasiva. Gracias a la Neurotoxina. Y remato con un counter directo que es el EF Stealer. Y aún encima el Ember para darme todo el control. De encadenar algún CC. Algún Root. Etcétera. Vale. Hasta ahí bien. Pero es que luego. La pick del Team Verso es la de... Hola. Perdona. Pero es que el mismo combo que tienen pensado utilizar en el Bristleback. Te va a caer a ti. Vale. Que tú aún puedes tirar las cadenas. Y escapar. Pese a tener el Searing Chains encima. Pero tío. Es que hay un Tusk. Hay un Misery con un ejército. Los cooldowns de las habilidades del Ember son cortísimas. Y aún encima se hace daga para estarte buscando constantemente. Pues estás jodido igual. Y luego. ¿Qué quieres que te diga? Liquid. Ve la situación de... Vale. El Viper. Y te coge un Londrid para tener la opción del rateo en todo caso. Con GH. Pues hombre. Es difícil acceder al Hiram. Lo hemos visto. Pese a la perfección de la partida por parte de G. Lo que ha tardado en entrar a base. Y estar seguros de la jugada. ¿Sabes? Eso dice todo. Claramente a favor de Liquid. Y su capacidad defensiva con este draft. Pero igualmente. Me parece que... Liquid se ha enterrado un poco... En el fango ellos mismos. Con la última pick del Timbershaw. A ver. Yo la estaba viendo. Que iban a coger algo para Mayra. Que pudiese ir a medio. O algo que tuviese ese sustain en línea. Ya que GH iba a hacer el combo con Mind Control. Y te queda cura aquí un poco para hacer el Roaming. Pero no sé. El Timbershaw. Cuando tienes tres pedazos counters. Enfrenting. Y ya es para la misma faceta que la pick que tiene tu compañero. Pues hombre. Lo que veíamos antes de la pick del Ubuntu Hunter de G. Que no venía a cuento para cómo se jugó. Pues aquí lo mismo para el Timbershaw de Liquid. Lo entiendo muy bien. Lo decimos muchas veces. Al Ember Spirit. Le molesta mucho. Le contraría bastante. Porque le quita... Le disipa. El Tornado del Invoker, tío. Sí. Pues mira. El Invoker podría haber... El Invoker de Miracle. O sea, de Miracle. Tienes sus rechazos asegurados. Con los mocos del Mind Control. Del Britsilback. Y los Stunts de Kuroki. Incluso con el Raizar de Matumaman. Tienes una línea bastante mejor. Porque si metes al Invoker. Que te encuentras al Life Stealer de Artisa en medio. Pues Invoker no tiene problemas contra ese personaje. Te puedes right clickar a distancia. Vas a tener más right click que él. A partir de nivel 3. Porque te pones con 80 de right click. Con la build de Exhort. Y Artisa iba a tener más o menos lo mismo. Para las gitear. No para denegar. Así que en ese campo lo tienes cubierto. El problema ha estado en que le has dado de comer. A ese Ember Spirit desde minuto 1. En una línea. En una Safe Link. ¿Sabes? Y pones cualquier otra cosa. Y va a aguantar mejor que el Timber Show. Pero no sé. Es que además el swap de líneas. Que lo comentábamos y justo lo hacían. Pero es que llega cuando ya has dado 3 kills. Con el Timber Show. Y vas 2 o 3 niveles por debajo. Del que te vas a encontrar en la otra línea. No tiene sentido hacerlo tan tarde. Y Mind Control y GH. Que sinceramente. No entiendo el gasto de tiempo. Porque se han metido en la línea de abajo contra un Viper. ¿Sabes? Porque 1. No lo puedes matar porque te pea. Y hasta luego. Aunque no tienes stuns. 2. No has tirado ni la torre. Es que la torre estaba casi entera. Después de los primeros 15 minutos de partida. Es que encima. Justamente. Otro problemón de la seta de Liquid. No había CC. El único CC era realmente. CC me refiero a que corte habilidades. Sí. La ultimate de Kuroki. Y el fear del oso. Un combo. Sí, bueno. El fear del oso que igual sí que lo puedes más controlar. Pero me refiero. No hay. No hay lo que se considera. Con el invoking habrías tenido Tornado. Cold Snap. Habrías tenido de todo, tío. Defending Blast. No sé. El Defending Blast te vendría de lujo contra el... La Stealer. La F Stealer. El Tornado Pen tendría de lujo, por ejemplo, contra el Viper. Que lo deja sin mana. Y ahora mismo no puede hacer nada ese personaje. Te vendría de lujo incluso para hacer un combo. Y matar todos los creeps del Chen de golpe. Tienes el Cold Snap para el Ember. El Muro de Hielo para Defender Highground. A ver quién leches entra. Porque nadie puede pasar a través de eso. Es decir. La pique de Invoker. Sinceramente, aunque fuese Quashwex. Estilo Midwine. Que es el que a lo mejor ha usado ese personaje de esa manera. Vendría de lujo. Desde luego. Lo del Timbershaw. A encima en Safeling. Contra el Ember. Y no hacer swap de líneas. Ha sido el mayor fail que le he visto a Liquid en mucho tiempo. Ni contra Ember. Ni contra Viper. Ni contra el... O sea, ni contra el Lifestealer. Es que... Bueno, a ver. Contra el Lifestealer un poquito más. Era la única línea buena. Sí. Puedes aguantar. Porque al fin y al cabo no te mata a base de Red. Y que le quitas la vida. Que yo ahí... O sea, el Timber... Yo creo que ellos le han dicho. Pongo el Timber contra el Lifestealer. Pero tío, es una sola. Es una línea. Que te sale favorable frente al resto, ¿no? No sé. No sé. Yo, sinceramente. Cuando das la primera kill contra el Ember. Y ves que la jugada del equipo rival es hacerte esa táctica constantemente. Yo ahí ya hago el swap de líneas como máximo. Es lo máximo que tardo. Pero es que dar 3 kills gratis, la tier 1 y la tier 2 para decidirte hacer el swap de líneas me parece un fail absoluto por parte de Liquid. Hombre. No sé. El mazazo anímico ha sido bastante bruto en ambas direcciones. Es negativo para Liquid que se ve que ahora mismo tiene que estar muy atento. Que no puede jugar un poco al espectáculo y al, digamos, probar cosas, ¿sabes? Que se salen un poco del meta y de los picks más fuertes de los jugadores. Y EG que ahora mismo se ha visto súper animado porque es la de, coño, tengo preparada una estrategia para una situación. Se da y es que me sale perfecta la partida. Esta es la partida perfecta para cualquier estrategia que montes y que tu rival se la coma por todos los pausos. Ya ves, ya ves. No sé. Liquid, despertad porque cuidado. Cuidado que estamos uno a uno y el que palme la siguiente se va para casa. Y los dos equipos ahora mismo se merecen pasar con las dos partidas que acaban de hacer. Las que han ganado, sinceramente. Pues nada. Nos vamos unos segunditos a descansar y volvemos ya mismito. En cuanto empiece la partida, si vemos que se retrasa mucho, que ya lo decimos muchas veces, pues volveremos para charlar un ratete. Pero, bueno, que se decide en el último enfrentamiento, en estos cuartos de final de la PGL Bucarés Mayor, Liquid o EG. En seguida lo vemos.